de tu boca sale aliento para un tiempo como este y situaciones del presente momentos de reflexión con el evangelista internacional julio delgado dios te bendiga la reflexión para hoy la estará basando a la altura del verso número 10 del capítulo número 12 de la segunda carta del apóstol pablo a los corintios que dice por lo cual por amor a cristo me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustia porque cuando soy débil entonces soy fuerte hoy quiero llamar tu atención y quiero hablarte de lo que es ser resiliente la necesidad de nosotros hoy de ser resilientes ante todos los desafíos que la vida nos envía la vida está llena de desafíos enfrentar estos desafíos nos puede ayudar a descubrir los maravillosos recursos que dios nos ha entregado para disfrutar la vida con toda probabilidad es la primera vez que hayas escuchado la palabra resiliencia porque no es una palabra común en el vocablo del latino pero es una palabra utilizada en términos médicos específicamente en el término de la psicología una vida feliz y plena no depende de la ausencia de experiencias adversas sino de cómo respondemos a este tipo de situaciones y cuánto logramos crecer a través de ella cuando vamos a una analogía básica que podemos utilizar para entender lo que es la resiliencia es de la restauración de los huesos de nuestro cuerpo en el sistema óseo los huesos son capaces de reparar sus fracturas y lecciones volviendo con el paso del tiempo a su estado original así también los seres humanos podemos ser capaces de sobreponernos a las circunstancias difíciles de la vida superar los desafíos y aprender las lecciones con toda probabilidad usted me dirá mano delgado a mí me han dañado a mí me han herido a mí me han marcado a mí me han fracturado y en la psicología esta es la capacidad de afrontamiento y eso se llama resiliencia hay gente que tiene que ser resiliente hay gente que tiene la capacidad de recuperarse después de un golpe la capacidad de recuperarse luego de una herida la capacidad de reponerse luego de un señalamiento es por eso que el apóstol pablo le escribe a los filipenses en el capítulo número 4 verso 13 y pablo declara todo lo puedo en cristo que me fortalece hombre que me escucha mujer que me escucha tú todo lo puedes te puedes restaurar te puedes levantar puedes sanar esa fractura que crearon en tu mente puedes sanar esa fractura que el enemigo marcó en el corazón este término tiene un origen natural un origen marcado por dios porque la resiliencia es la capacidad del ser humano que le permite superar la adversidad y aprender también de ella esta capacidad le permite a una persona contar con mayores recursos para afrontar el futuro destacando la fortaleza por sobre las limitaciones pudiera decir que jose fue un resiliente vendido por sus hermanos separado de sus padres separado de la comunidad acusado de haber violado a una persona cuando no la había violado pero sabe algo dios lo hizo resiliente lo llevó entonces al segundo lugar en mando en egipto pero sabe que llegó el momento de jose tener que enfrentarse a los que lo dañaron porque la resiliencia se muestra cuando tú tienes que mostrarte y enfrentarte a la herida o al que provocó la herida hombre que me escucha mujer que me escucha en esta hora dios quiere decirte hoy que él te ha dado la capacidad para que sea resiliente te pueda restaurar y de lo que te pasó puedas aprender y tengas experiencia para poder vencer las próximas fracturas o las próximas heridas que el enemigo quiera provocar en tu vida tú eres capaz de levantarte tú eres capaz de vencer levántate eres un resiliente si deseas contactarnos es muy fácil comunicarte con el evangelista internacional julio delgado para tus eventos campañas conferencias o consejería llamando al 407 791 41 23 o visitando el www.juliodelgado.org gracias por permitirnos ser de bendición a tu vida